Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a Ariana Grande de Gira por el Mundo Le damos play Y aquí vamos a ayudar a Ariana a completar su gira Primero vamos a escoger a París Le damos próximo Y vamos a escogerle su vestimenta de cómo se va a presentar en París Aquí nos muestra la variedad de tops que hay para que ella use Luego aquí nos sale la variedad de parte del vestimenta que también puede usar Pero no escojo ninguno porque le voy a colocar un vestido Aquí me salen varios vestidos y yo escogeré este modelo Un poco atrevido Y aquí le voy a escoger una chaqueta para cubrirla un poco Luego, ahí veo la variedad que hay Le voy a escoger los zapatos Aquí me salen varios modelos Y yo le voy a dejar esos que tiene Y aquí le voy a colocar una decoración en la cabeza Que ella siempre acostumbra usar en todos sus conciertos Y le colocaré unos accesorios Y así quedó ella Vestida En París Luego Pasaremos a Nueva York Ok, le damos próximo Y aquí le escogeremos la vestimenta que va a usar en su concierto Y nos sale la variedad de tops que puede usar No le voy a escoger ninguno Aquí también me sale la variedad de vestimenta que puede usar Tampoco escogeré porque le colocaré un vestido Y me gusta este modelo Así Luego escogeré una chaqueta para verla más elegante Aquí hay gran variedad Y ahora le escogeré los zapatos Aquí le doy a la flecha para escoger Y estos me parece que le combinan muy bien Y aquí lo que ella siempre acostumbra usar en la cabeza Y le escogeré este modelo para que le combine Le doy a la flecha Y no le escogeré más nada Próximo Para pasar A México Ok Aquí le damos próximo de nuevo Y La parte de arriba Se la dejaré Aquí hay variedad Pero no se la voy a cambiar Solo le cambiaré La parte de abajo Y le escogeré esta Que le hace juego Porque es el conjunto Ok Aquí mostraré Otro vestimenta que hay Pero yo le dejaré esta Y aquí una chaqueta Un poco transparente Que le haga juego Y Aquí hay otros modelos Le escogeré ahora los zapatos Le pondré estas botas corte alto Y hay otros modelos Y Luego Le pondré En la cabeza Este cintillo Y Así la dejaré Próximo Así quedó en México Y ahora pasamos a Tokio Ok Le damos próximo Y aquí escogeré La vestimenta Ok Aquí les voy a mostrar La falda Que escogí Y Luego Mostraré Los vestidos Que también podría lucir Pero no La dejaré así Aquí También sale Gran variedad De chaquetas Para Que se vea Mejor Pero No le escogeré Ninguna Le cambiaré Los zapatos Le colocaré Estos que le combinen Este cintillo Que siempre acostumbro usar Pero no se lo voy a colocar Para Tokio Y le colocaré Unos accesorios Escogí Estos Le doy a la flecha Le doy próximo Bueno amigos Así quedó A Dariana En los diferentes países Que fue a concierto Hasta la próxima amigos Recuerda Recuerda